Ahora si cuento El el otro otro un otro un otro un Hucha mierda o la gallo Y ahí se molucco Es una madre que lo parió Me parece que entistó en todos los videos Es una madre que lo parió Esta jugadito, sale rápido porque esta jugadito Ya ves, si no hemos frenichado a alguien ahí ¿Vale? ¡Mueve! Si que no puedo con la mierda he hecho con esta Me abre la cuchilla Diablo mateado ahi el cuchillo Diablo 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 Diablo